Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu capacidad de roquecha Hoy si alante de amor Y así te llamas o no? Hoy te llamas o no? Y aquí te llamas o no? ¡Vamos a la un gran agradecido ¡Aquadónio de los Ángeles! ¡Vamos! ¡Cantos íbastas! ¡Un gran agradecido por su valería y gracias por su valería. ¡Gracias! ¡Gracias por su valería para todos los años debido a la situación del mundo ¡Gracias por su valería! Gracias a todos y te nos ayudaremos en el marido ¡Gracias por ver! ¡Vamos a ver ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!